¿Con Cami la tenemos? La vemos, dale. Hola amigos, nuevamente. Bueno, les comentaba que íbamos a estar charlando sobre la Fundación Lagunas Costeras. Estamos con Federico, que es un coordinador de uno de los proyectos, de uno de los tantos proyectos que tiene esta fundación. Pero primero que nada, Federico, me gustaría que nos cuentes cómo trabaja la Fundación Lagunas Costeras y qué es. Bueno, gracias Camila por darme este espacio. Les cuento un poco. La Fundación Lagunas Costeras surgió en 2003 a iniciativa de preocupación de vecinos, locales de la Laguna de Rocha, investigadores y diferentes aficionados a la laguna que estaban bastante preocupados con el desarrollo turístico y los crecientes impactos de la producción. Entonces, con el fin de conservar la Laguna de Rocha, crearon esta ONG. Y bueno, la Fundación viene trabajando, ya les digo, desde 2003 muchísimo. Participó en el ingreso de la Laguna del Sistema de Áreas Protegidas. Y bueno, hoy por hoy la Fundación trabaja en casi toda la costa de Rocha y de Maldonado. Trabaja en Laguna de José Ignacio, Laguna Garzón, Laguna Merín. Y están llevando muchísimos proyectos. Uno de esos es los que vengo a presentar hoy, pero también estamos trabajando con lintezas de playa, educación ambiental y demás temáticas importantes para nuestra costa uruguaya. ¿Apunta a los vecinos, a los vecinos de la zona? Y sí, el trabajo de educación ambiental tiene que ver mucho con los vecinos y los locales. Porque, bueno, son los que están sensibilizados y quieren conservar la costa. Entonces, muchas veces, las actividades tanto de limpieza de playas, incluso las actividades que estamos haciendo con este proyecto que les voy a contar hoy, que tiene que ver con monitoreo de aves, estamos incluyendo a voluntarios, muchos vecinos que se arriman y nos acompañan en este trabajo. Ahora sí, queremos escuchar sobre el proyecto de tanto mencionarlo. Queremos conocer cuál es el monitoreo de las aves que están haciendo, qué aves son, por qué. Bueno, es algo muy particular y posiblemente muchos de los televidentes no conozcan. Pero a Uruguay llevan muchas aves migratorias. En este caso, las que nos traen hoy acá, nos convocan, son el playerito canela y el chorlo pampa. Son especies que se encuentran en el Ártico, ahí se reproducen. Y cada verano vienen a Uruguay, recorren más de 17.000 kilómetros. Ellos solitos son animalitos de este tamaño. No superan los 100 gramos y los 20 centímetros de tamaño. Y se recorren eso en un par de días. Se vienen a Uruguay y es una locura. Vienen acá a pasar la temporada no reproductiva. Y bueno, lo podemos encontrar en Laguna Rocha, Laguna Merín y en otros lados de nuestra costa. ¿Por qué razón se vienen para acá las aves? Y la migración no está todavía muy sabido de cuál es la razón por la que migran. Tiene que ver con la evolución en general. Pero bueno, lo que sí se sabe es que a lo largo de esta migración, estas especies están sufriendo algunos problemitas de conservación. En particular, la pérdida de hábitat. Estamos hablando que recorren todas las Américas y tienen diferentes lugares de parada. En esos lugares de parada están perdiendo su hábitat. Entonces, donde antes, por ejemplo, tenían un pastizalado para ellos, ahora puede haber una plantación de soja, una plantación de agricultura. Sumémosle la casa indiscriminada, la casa furtiva. Entonces, estas especies tienen bastantes problemas de conservación y su población ha bajado. ¿En qué consiste el trabajo que hacen ustedes? Que también, por lo que me comentabas, involucra distintas aristas. Sí, el trabajo que hacemos nosotros, en el caso del proyecto que yo estoy coordinando, que es financiado por la red hemisférica de migratorias y gestionado por Manomet, que es una ONG internacional. Este trabajo, que en este caso lo está llevando la Fundación Lagunas Costeras, acá en Uruguay, es un trabajo que tiene tres ejes de acción. Tiene un trabajo con los productores, que tiene que ver con el manejo del hábitat de estas especies. Trabajo con voluntarios y monitoreo de estas especies, observándolas en las playas. También tiene que ver con el fomento del ecoturismo en la Laguna de Rocha, para sensibilizar y presentarles a estos animalitos al público. ¿Se puede visitar eso que decías, no? Recién comentabas de que vaya al público. ¿Se puede visitar? ¿Se puede conocer estas aves? ¿Se las ve fácilmente? Bueno, ese es uno de los objetivos de este proyecto. Hasta ahora no se puede visitar. Las aves habitan los campos de la Laguna de Rocha. Y los campos son inaccesibles porque son propiedad privada, a no ser que tengas un contacto. Entonces, con este proyecto lo que estamos haciendo es construyendo un sendero peatonal, donde la gente va a poder caminar, va a tener cartelería y va a ser apoyado por un guía, con el fin de que no tengan la necesidad de conocer y poderlas identificar. Y bueno, la idea es que para abril esté abierto este sendero, ya volveré para contarles. Y que bueno, que puedan participar, ir a visitarlo, capaz en Semana Turismo. Creo que la Laguna es un paisaje tremendo, más allá de las aves migratorias. La Laguna, yo conozco Uruguay bastante y la verdad que la Laguna siempre me deja boquiabierto. Tiene una diversidad, es increíble la cantidad de animales que hay, lo vasto que es el paisaje. Entonces, espero que en turismo vayan turistas, obviamente de forma ordenada, porque estamos hablando de un área protegida que hay que conservar, pero bueno, que puedan visitarla. Tal cual lo que comentábamos ayer y lo que decimos siempre, ¿no? De que Uruguay tiene unos paisajes, unas locaciones imponentes. Aprovechar para conocer y aprovechar eso también, ¿no? De cuestionarnos de por qué vienen las aves para acá. Está buenísimo que la Fundación recorra tantos temas y que trabajen en diversos temas para que podamos conocer aún más. ¿Hay alguna web o algún mail para contactarnos en caso de querer conocer más? Bueno, sí, fundamental ese chivo. Entren a las redes de la Fundación Lagunas Costeras en Instagram y Facebook. Este sábado vamos a hacer un monitoreo, un censo de aves migratorias. Vamos a estar en Laguna José Ignacio, Garzón y Laguna Rocha. Si se quieren inscribir, están bienvenidos. La idea es que a partir de las 10 de la mañana nos juntemos, un grupo, obviamente, con los recaudos de la emergencia sanitaria. Poca gente, con distancia y bueno, respetando el protocolo. ¿Y cuál es la idea? ¿Juntarse para qué? La idea va a ser, bueno, primero que conozcan la metodología del censo, cómo se censan las aves. Y bueno, que las conozcan. Y nada, aprender un poco más de las aves. Así que vayan al Instagram, a Facebook. También hay una página web y ahí se pueden informar e inscribir. ¿Cómo son las redes? Las redes son Fundación Lagunas Costeras en Instagram y en Facebook. Es algo parecido. Buenísimo. Muchísimas gracias, Federico. La verdad, un placer. Felicitaciones por este trabajo que hacen. Y bueno, seguro que en abril entonces volvemos a hablar para conocer un poco más del proyecto ya finalizado. Buenísimo, encantado. Bueno, amigos, ya saben, tienen planes para abril. Esperemos que se llegue por los tiempos, obviamente, por los protocolos sanitarios y todo. Que no lo atrase porque es un proyecto súper lindo para disfrutar nosotros, que somos los locales. Y que está buenísimo para tener y conocer en profundidad. Impecable, Gami, ¿eh? Notable, muy bueno. Muchas gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Bárbaro. Abrazo, besos. Bueno, ¿damos vuelta a la página? Sí. No, 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 no.